¡Claro! Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí y yo quiero empezar con la temporada y tengo muchas elecciones. Muy bien, muy bien, todos muy buenos chicos y yo sabe que todos tienen mucha calidad y a unos jugadores yo sabe de antes en otros equipos y entonces es muy fácil para mí para adaptar también y yo hablo también un poquito de español entonces va un poco más fácil para mí. Claro, si es un club histórico y va otra vez a la primera en la liga y quieren mantenerse en la liga también y yo quiero ayudar al equipo para conseguir este y me gusta también todo el proyecto y eso es porque voy ahí y me gusta también la ilusión del club. Yo soy un jugador, me gusta jugar con la pelota, me gusta presionar alta también y claro, soy un jugador de defensa, soy un jugador de defensa y me gusta también defender entonces soy un creo que un jugador completo y me gusta controlar mucho el partido también y yo creo que con este equipo ahí hacemos esto en esta temporada también. Conoces el club, es un club histórico y conozco también al presidente porque cuando estoy joven es un ídolo para todos los jóvenes y de la ciudad no conozco mucho pero la gente me dijo es muy tranquilo y esto es, me gusta también. Vale, yo hablando con el entrador y me gusta mucho cómo él piensa del fútbol, es como yo pienso el fútbol mismo y he pedido también que ayuntar también los jóvenes porque yo tengo ahora un poco más de experiencia y y va con todo.